Gracias. 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 Buenas tardes. Bienvenidos. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sentamos camarita, por favor, agase la luz. Qué bueno verle a Flor. Gracias. Gracias. Hoy me voy a conectar solo con el teléfono porque tengo un problemita con la computadora. Ay, Flor, pero ¿y cómo vas a hacer para practicar? Bueno, lo arreglo y con los en YouTube me pongo al día. Bye. Ok. Es necesario, ¿verdad? Practicar, practicar. Porque si no, le perdemos el hilo a la clase y después andamos perdidos. Sí, sí, sí. Sí, ingeniero. Excelente. Vamos a ver, Carla, camarita. ¿Marisol, camarita? ¿Leida? Ya la vemos ahí, Leida, ¿qué tal? ¿Alberto? Bien, gracias, amigo. Qué bueno. ¿Alberto, o Alberto, camarita? Ya, ya lo vemos ahí. Flor, ¿dónde está Flor? No la veo. Aquí. No me apague ahí el teléfono. Es que yo creo que el teléfono entra en modo descanso, ¿verdad? Vale. Eva, Susana. Parece que no puedo contestar, pues. ¿Hola? Hola, hola. Dígame. No, nada. No le entiendo. Eva, Susana, no le entendí. Hola. No, 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 perdón. ¿Me estaba hablando a mí o no? No, no, no. Ah, es que tenía micrófono encendido. Yo decía que... Sí, sí, no me había fijado. Ok. Yanira, cámara, nada. Hola, hola. No, todavía no. No he podido. Ay, ya, mira. Yo creo que así ya me va a quedar. Lo siento. Espero ya, al menos al final, o para el otro curso, para el otro nivel, ya tenerla. Bueno, bueno. Disculpe. Zulma. Camarita, Zulma. Ajá, Zulma. Por fin. Mantengamos la cámara encendida, por favor. No nos ocultemos. Imagínese, solo imagínese que yo permaneciera así. Qué feo, vea. No se siente feo. Este profe va a ver qué está escondiendo, vamos a decir. Así que, camaritas encendidas. ¿Cómo les fue con los ejercicios? ¿Ya los completaron? Los ejercicios de función buscar, buscar V o buscar H, ya los completaron. Ese silencio me dice que no. Sí, creo que sí. No sé si lo hice bien. Bye. Quiero que me suban la manita aquellos que me terminaron los tres ejercicios de ejercicio dos. Súbanme manita. En ejercicio dos hay tres ejercicios que dice, obtener el apellido, el nombre y el cargo. Solo veo dos manitas. Le voy a compartir pantalla para mostrarle cuáles son. No me aparece la pantalla del Excel, que extraño. Ah, ya, ya la vi. Va. Hasta el día de ayer completamos los ejercicios de ejercicio uno. Este día necesito que trabajemos a partir de ejercicio dos. Que yo le dije, por cierto, yo le mencioné el día de ayer que necesitaba que usted me terminara todos los ejercicios. Ejercicio dos, tres y cuatro. Pero por lo visto no lo han terminado, ¿verdad? Así que unos minutitos para terminar ejercicio dos. Está acá. Y me suben manitas cuando vayan terminando, por favor. Veo solo cuatro manitas. Doy unos cinco minutos para terminar este ejercicio. Ya voy a llamar a cualquier participante que me muestre su pantalla y que me explique lo que he hecho. Quedo pendiente. Yanira, Leida, Ana Cristina y Marisol. Solo quedemos en espera ahí de sus compañeros, ¿ok? Gracias. 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 No, me deja. Ahorita, ahorita. Perdón. Dele. Ahorita. Ah, cuéntanos. Es este, ¿verdad? O el primero. No, no. El dos. Este. Bueno, según lo que intenté hacer. No, no. Aquí le di opción buscar H. Buscar H. Sí, buscar H era. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Cuéntanos. Aquí está la fórmula buscar H, la función buscar H. Y elegí el código, la ruta, no sé muy bien. En la celda de 34. Ajá, en la celda elegí la de 34, que es la que vamos a buscar el apellido. Ajá. Y de ahí seleccioné de esa parte todo el cuadro para poder hacer la búsqueda. Ok. Y es iniciar con la opción 2 y la dejé falso para que fuese exacto la búsqueda. Mmm, perfecto. ¿Y por qué le puso 2? Esa, ay, siempre me confundo. Buscar H es para... Horizontal. H de horizontal, B de vertical. Ajá. Y la búsqueda para filas, entonces así poder iniciar en la fila número 2, porque es la que estamos buscando. En la fila número 2. Sí. Está bien. Está perfecto. Vamos a ver la siguiente. Y de ahí, pues lo mismo, el mismo proceso, solamente que generando el cambio a opción 3. A fila número 3. Sí, correcto. Perfecto. Y siempre dejando con el falso exacto. Igual para cargo. La misma opción. Solo que aquí, bueno, olvidé haber dejado en absoluta. Ah, sí, es cierto. Le faltó eso. En esta. Se mantiene, pero para el Excel es mejor así. Y de igual forma aquí, buscar hacha, la celda de 34, eligiendo el rango del cuadro. Y aquí siempre la fila 4. Correcto. Correcto, la fila 4. Vaya. Ahora, hágame un favor. Sí. Queremos ver si esto de verdad funciona. Es decir, cambiemos el número de root. Por ejemplo, en vez de 1011-2, póngale 1234-5. Se espera que apellido, nombre y cargo cambien automáticamente. Ahí está. Sí. Excelente, Yancy. Ok. Sí. Ahorita. Paramos de compartir. Vaya, a ver, alguna, Yanira, perdón, ya le estaba cambiando el nombre. No se preocupe, está bien. Ay, Dios mío, es que mire, tengo como siete cursos y a veces me hago bolas. Este, ¿cómo le fue? ¿Coincidimos con la respuesta de Yanira? ¿Coincidimos los que tienen manita arriba? Hola, ingeniero, buenas tardes. Hola, Doris. Sí me coincidió, solamente que, fíjense que yo no le había puesto a la fórmula lo último, que es falso. Entonces, pero siempre me dio el mismo resultado, impactaría si, digamos, no lo pongo. En este caso no le afecta. Ajá. En este caso, ¿verdad? Porque solo estamos hablando de nombres, apellidos, etcétera. Si fueran números, entonces sí le va a afectar. Ah, ok. ¿Verdad? Bueno, bueno. Gracias. ¿Alguna otra duda? Pregúntalo. Aquellos que no me subieron manita. Los que no me subieron manita, quisiera saber qué sucedió. Zulma, ¿qué me dice? Zulma, buenas tardes. Es que el día de ayer no estuve, no pude estar en la clase. Ay, Zulma. Entonces no supe de los ejercicios. ¿Y no vio el video? No, no, no lo vi. Por eso está el video ahí, ¿verdad? En caso tengamos algún inconveniente. Hay que verlo. Oye, para ponerse al día. Estas funciones son esenciales en el Excel. Si usted las obvia o las ignora, pues no va a poder aprovechar las ventajas que tiene. Oye. Sí, de acuerdo. Va. ¿Qué nos dice Dalila? Hola, Dalila. Dalila, ¿me escucha? Si no me responden, ¿qué puedo yo pensar? No está. No está. Al menos por chat debería de responder, si es que no tiene micrófono, ¿verdad? Bueno. Bajemos manitas. Si no hay preguntas, pues ni modo. Ricardo, ¿qué pasó con la camarita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, Ricardo. Es que esta cosa, los primeros dos minutos, todo bien, y después me corta él. Ay, Dios mío. Entonces estoy peleando, ya como las tres veces se queda. Esto de informática como que no lo hacen, ¿verdad? Ahorita ya no lo escucho. Segurito, lo siento. Bueno. Eh, Dalila le estaba llamando hace un momentito, me respondió por chat. Hay que responder en el momentito, no tres minutos después, porque entonces yo asumo de que no está. ¿Verdad? Si no le funciona el micrófono, pero al menos por chat debería responderme, pero en el momentito. Bueno, eh, Leida, Johanna y Laura, por favor bajemos manita. Vale. Vamos a pasar al ejercicio tres. Voy a compartir. ¿Qué dice el ejercicio tres? Al digitar el código del empleado, aquí está el código ya en la C55. Deberá mostrarse su nombre, su dirección, su sueldo y año de ingreso. Esto que tenemos aquí desde la D55 hasta la G55 debe estar ya completo. ¿Qué función va a utilizar? Eso es lo que yo quiero ver. ¿Qué decide usted con respecto a qué función utilizar? Tomemos en cuenta que la tabla fuente está dada en columnas, es decir, de arriba hacia abajo. Eso de allá le está diciendo a usted la función a utilizar para cada una de las respuestas que me debería de completar acá. Así que le doy unos minutos. Me suben manitas cuando hayan terminado, los que ya terminaron también desde el día de ayer. Pues subamos la manita para yo estar entendido de que ya lo completamos. Quedo en espera. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Ya tenemos ocho manitas. Vamos a ver Ricardo si nos ayuda. ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos Es el ejercicio 3, ¿verdad? El ejercicio 3, correcto Vaya, permítame Sí, lo veo, ven en la pantalla, ¿verdad? Sí, la vemos Vaya, en este caso yo utilicé la función Buscar V Ok, ¿por qué? Porque como el O sea, la tabla En mi punto de opinión, ¿verdad? Para buscar más por columna Que por fila Exactamente, muy bien Vaya, bueno, entonces Para buscar el primer valor, ¿qué es el nombre? La verdad, buscar V Seleccionamos este El valor a buscar Que es de acuerdo al código A18 Y si vemos por acá El A18 está ubicado en la En la columna C C50 No, C77 Pero como la referencia la hace en la C55 Tomamos esa Luego marcamos el rango de búsqueda Que sería de la C58 Hasta la H79 Correcto H79 Y como el valor que estamos buscando Por el momento es el nombre Entonces sería la columna La columna 2, la columna segunda Correcto Se le da Se le da Enter Y aparece Y así sucesivamente Se hace con la siguiente Con la dirección Cambia a columna 3 Y ya nos aparece la dirección Que es Matadero 2312 Ajá, correcto Pero En el otro valor del sueldo Ahí me fui Me fui chuco Como decimos, ¿verdad? Yo le puse 4 Ya iba de una sola vez corrido Pero no No La del sueldo está en la columna 5 Correcto Entonces ya aparecían los 7.000, 7.000, 7.000, creo que No es 508, 344 Y en la última También aquí hay que modificar Bueno, al menos a mí ese me salía, ¿verdad? El, el, el formato de la celda Correcto Porque me daba otro valor aquí Porque no estaba en formato de fecha Así es Yo seleccioné Porta y ya me parecían los El 20 de febrero de 1949 Excelente que haya tomado en cuenta eso Dígame Ricardo, excelente que haya tomado en cuenta eso No, sí Bueno, eso sería Va Me parece excelente Muy bien, Ricardo Gracias Va, paramos de compartir Bajemos manitas Manitas abajo Manitas abajo Ok Vamos con El ejercicio 4 Aquí sí va a haber un poco de diferencia Con respecto a los ejercicios anteriores Ya le voy a explicar por qué Vale Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Me confirma? Sí 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 Vale En la celda E91 Tenemos el dato de código P03 O cualquier otro código Que se encuentre aquí en la tabla fuente Los códigos están acá P01, 02, 03, 04 y 05 Digitando el código aquí O escribiéndolo Seleccionándolo como usted guste Deberíamos de Obtener El nombre del producto El nombre de la tienda La marca La cantidad Y El precio Y digo hasta Precio ¿Por qué? Porque la tabla fuente Tiene solamente Estos datos Código, producto, marca, tienda, cantidad y precio No puedo decir yo Que porque aquí dice total Luego iba el 19% Y luego el neto Ah Esas tres cosas también las tengo aquí No No están ahí Usted me tiene que obtener Estos tres últimos cálculos De manera manual Es decir, utilizando una fórmula O una función según corresponda El punto es que Estos tres datos no vienen de la tabla fuente Mucho cuidado con eso Se lo digo desde allá Para que no ande rebuscándose Y que dónde está el total Que dónde está el IVA No la encuentro Pues sí Por eso yo le estoy aclarando Que no salen de ahí ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Sí, de acuerdo Sí, de acuerdo Me sube manita entonces cuando termine ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Vamos, vamos, avancemos. solo tengo dos manitas todavía ¡Gracias! 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 Vamos a ver qué nos dice Doris ¿Qué nos cuenta? Este Sí, sí realicé los primeros pero ya cuando fue lo del total y lo del IVA siento que no me dio la suma o sea, no me dio las muchas Si quiere nos muestra su trabajo y le ayudamos Sí, ahorita No encuentro Aquí está Compartir pantalla tiene que darle clic Ajá Cuéntanos ¿Qué fue lo que ha hecho? Acá para el producto hice un buscar H y lo hice por la por la tabla que tenemos acá y me dio ya la respuesta que es lectora como producto Usted mandó a traer el dato que buscara el dato de la E91 ¿verdad? Ajá Sí Ok Y le dijo que mandar a traer el dato de la fila o columna quiero ver sería fila ¿verdad? Fila 2 Sí, fila la fila 2 Ajá Y la siguiente cuéntenos Luego igual para la tienda fue mandar a traer lo que es la fila 4 Correcto Luego la marca era la fila 3 Correcto Y la cantidad la fila 5 Sí Correcto la fila 5 Ajá ¿Qué pasó con el total? Cuénteme Ok Luego este cuando ya tenía el precio el precio El precio era la fila 6 Sí Ah, correcto Luego pues para sacar ya el total fue que ya me porque este hice la multiplicación ¿verdad? Traté de multiplicarla con fórmula pero me dio este resultado pero no no sé por qué me dio esto Sí Ese tiene que ser Ese es Sí Sí Bueno que allí no era necesario que utilizara la función producto es simplemente la multiplicación de la E97 por la E96 Ah, ok Y luego es que como luego comparé con la calculadora y en la calculadora me sale otro resultado ¿En serio? Entonces por eso yo ajá por eso yo me confundí porque bueno aquí fue para sacar el IVA pero pero si yo multiplico 75 45 45 75 dice ahí Ah, 75 mil 250 250 por 45 me da Ah, pues sí Ah, pues entonces yo era la que estaba yo hice mala Ah, ok y luego para sacar el IVA multipliqué el total Ajá la celda 98 por punto 19 Correcto Ajá y luego este el neto o sea ya lo había sacado pero como en eso me estuve yo complicando con estas dos lo borré pero decía que era la suma ¿verdad? entre total y IVA Ajá Entonces usé una fórmula de sumar Sí se puede usar sumar pero de una sola vez puede simplemente sumar lo que es la celda de 98 más la de 99 Así sombrearla ¿o cómo? No Vale presiona escape borre todo eso que tiene la última celda Ajá Vale Ahora escriba igual Ajá el 98 más el 99 es decir el total más el IVA Así ¿Sí? Ah ok Quítale paréntesis Ahí no lleva paréntesis Ah vale Ahí está Ahí está 4.029 le da ¿verdad? Ajá Sí Vaya mire todo lo tenía bueno y usted dudaba de usted misma Sí Ok bueno muchas gracias ahí por su ayudita Bueno Vale Cuénteme los demás ¿coincidimos con Doris? Sí Sí Va Bueno ya ven que con una buena guía pues ahí tenemos ahí tenemos los resultados correctos y creo que ahora pues después de de qué estar practicando ya tenemos una mejor noción ¿verdad? de qué función elegir si la función buscar V o la función buscar H todo depende de cómo estén dispuestos los datos en la tabla puente o en la tabla matriz y así es como vamos a elegir ¿verdad? si una o la otra pero ambas trabajan prácticamente igual bajemos manitas perdón y pues ahora puede usted comprobar que buscar H y buscar V son un poquito un poquito más abiertas digamos al uso de este tipo de funciones de buscar la función solo buscar a mí a mí en lo personal buscar no mucho ¿verdad? pero pues eso queda discreción de cada quien y recordemos que cada uno piensa diferente ¿verdad? no puedo yo obligarles aquí como que fuera clase robótica que tiene que ser así y solo así ¿verdad? no, no eso no se puede ahí cada quien elige la función que le 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 trabaje mejor ¿verdad? en su que hacer ahí de de su trabajo en el Excel bueno no sé si hay alguna pregunta por el momento no por el momento yo ingeniero perdón dígame Andrea yo ingeniero perdón solamente confirmando el neto sería la sumatoria de E99 más E98 que sería el 19% más el total sí lo que obtuvo ahí en el IVA del 19% más el total ok eso quería confirmar gracias bueno ok ¿alguna otra duda? bueno ya son las dos en punto nos retiramos y nos vemos el día mañana pasen buenas tardes buenas tardes hasta mañana gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes